Las curvas de Balboa. Aquí les presento una de las curvas más cerradas y de más peligro para ir del estrecho a Balboa o viceversa. Recomendaciones, andar despacio, orillarse bien, recordemos que la vida no retoña y hay que cuidar la vida de nosotros y la vida de los demás. Esta es una vía muy cerrada. Gracias.